No es que Yelp haya tenido un mal año. La página de recomendaciones ha tenido un año para el olvido. En 2015 las acciones de la compañía han caído 55%, 11 veces más de lo que ha bajado la S&P 500 en el mismo periodo. Los papeles de la compañía han sido afectados por el negativo balance corporativo que tuvo en el segundo trimestre del año. Los ingresos de la compañía aumentaron a 141 millones de dólares, 10% menos de lo que estimaba el mercado. Además, sus ventas crecieron al menor ritmo en 4 años. Además del negativo balance corporativo, la compañía ha estado decepcionando permanentemente al mercado debido a los trascendidos de que otra compañía como Amazon o Yahoo la adquirirá. Sin embargo, estos rumores se han ido esfumando. Eso sí, ahora el mercado ha vuelto a ser apuesta, sobre todo considerando que la compañía se encuentra transando a un precio valor libro de 2,62 veces, el más bajo en su historia. En este contexto, de los 11 departamentos de estudios que han actualizado su visión para la compañía en agosto, 6 aconsejan mantener y 5 recomiendan comprar la acción de Yelp. El precio objetivo promedio que han fijado para los títulos es de 31 dólares, lo cual le da un espacio de crecimiento potencial de 30% desde sus niveles actuales. ¡Gracias!